Representantes de diferentes ámbitos sanitarios de la enfermería y de su entorno sanitario han sido los encargados de constituir el grupo de trabajo Narsing Now en la Comunidad Valenciana y que se ha llevado a cabo en la Escuela Universitaria de Enfermería La Fe de Valencia. Se trata de empezar a crear un movimiento de todas las enfermeras del mundo en aquellos objetivos que plantea la campaña, los cinco objetivos. Aprovechando que el Consejo Internacional de Enfermeras, junto con la Producción Mundial de la Salud, ha declarado el 2020 como Año Mundial de las Enfermeras, el Año de las Enfermeras, que van a haber eventos, celebraciones, etc. Se celebra además 200 años de haber fallecido una de las pioneras enfermeras, Flores Nightingale, entonces se insta a los demás países. Tenemos que hacer acciones, insisto, dirigidas a promocionar la labor nuestra, a que las enfermeras participen más en las políticas de salud, formen parte de los equipos directivos, tengan una responsabilidad de gestoras mucho más importante de la gente que tienen ahora. En definitiva, insisto, las dos palabras que podrían definir para mí el Narsing Now sería el empoderar a la enfermera y poner en valor el trabajo que hacen en el día a día. Empoderar a la enfermera es uno de los principales objetivos de esta campaña internacional, promovida por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras. A ellas se han adherido el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Nuestra principal misión tiene que ser reforzar con acciones los objetivos de la propia campaña. Es decir, si queremos poner en valor el trabajo de las enfermeras, tenemos que hacer desde los colegios y desde las acciones que visibilicen ante la sociedad el trabajo que hacen las enfermeras. Si queremos que las enfermeras participen más en políticas de esta salud, pues habrá que solicitar, habrá que reivindicar a nuestros gestores y a nuestra Administración Sanitaria que cuenten más con enfermeras en puestos de responsabilidad. Pero la labor que tenemos ahora es hacerle ver a la Administración que invertir en enfermeras es eso, es una inversión y no es un gasto. En esta primera reunión se puso sobre la mesa las principales líneas de actuación para conseguir cada uno de estos objetivos. Además, se contó con la presencia de estudiantes de enfermería como futuras generaciones de la profesión. Es importantísimo que la campaña Narsinnao tenga una representación importante de los estudiantes. De hecho, si vemos últimamente los otros grupos que han salido, Cantabria, hace poco Catalanan, Narsinna, Cataluña, Canarias, las escuelas de enfermería, las facultades de enfermería están totalmente implicadas. Evidentemente, esto es un movimiento de futuro. En este sentido, la Comunidad Valenciana se suma a esta iniciativa siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña o Canarias.